Hola pequeñitos, bienvenidos nuevamente reunidos aquí para poder empezar un nuevo temita hoy. Ya tenemos en el área de comunicación integral, mis amores. Muy bien, bienvenidos entonces mis pequeños. ¡Oh! Nuestro amiguito. ¡Oh! Siempre nos estamos visitando, nos vamos a cuidar de nosotros. Y aquí está nuestro amiguito. ¡Oh! ¡Ey, Mo! ¡Hola! ¿Cómo están pequeños? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están amiguitos? ¿Bien? ¡Ay, qué bien! Veo que están avanzando sus tareas. ¿Sí? A mí Mari me ha contado. ¡Muy bien! Muy bien, porque tampoco van a aprender de escribir tus oraciones también. Pero ya me encontraron que ya están escribiendo. ¡Felicitaciones para todos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Muy bien, entonces empezamos pequeñitos. Empezamos. Decimos así. A ver, nos saludamos todos. ¡Hola, hola! Decimos así. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a placer! Vamos a placer. ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien y ¿qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy bien, aplauso para usted, pequeño. Gracias, Selma, por la visita. Te esperamos un poquito. Gracias, Selma. Muy bien, pequeñito. Selma se va por allá. Muy bien, mis amores. Entonces, hoy día tenemos en el área de comunicación un día muy pequeño. Dice así, a ver, vamos a ver. Ordenamos oraciones, dice. Vamos a ordenar. Estamos viendo que están ahí desordenaditas. ¿Saben ustedes que las oraciones tienen un sentido completo? Da, mis pequeñitos. Empieza con mayúscula y termina en un puntito, ¿da, mis amores? Sí. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, vamos a tratar de decir a ver qué cosa dice acá. Estamos viendo acá. Muy bien, dice así. A ver, vamos a ver. Dice. C, A, S, C, S, O, O. No tiene sentido, ¿da, mis pequeñitos? Muy bien, vamos a seguir. A ver, acá dice. A ver, acá estamos viendo. No, 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 no Vamos a decir, a ver, dice, esta niñita es una niña, decimos así, a ver, tiene Daniela, dados, dos, no tenemos, a ver, vamos a ver, vamos a ordenar, dice así, a ver, ya saben, yo voy a empezar con la cáscula, entonces nos vamos de frente a la cáscula, ah, ya, ya, acá está listo, ese, sapo, se, hacea, sí, como ustedes ya saben escribir, ya ustedes ya saben, entonces, ¿qué va a decir? Dice así, ese, sapo, se, hacea, muy bien, entonces lo vamos acá, ya me escucho yo escrito, sí, ese, sapo, se, hacea, mis pequeñitos, ah, así que es fácil, mis amores, Ahora acá te dice, a ver, pula la mayúscula, mi mamá me ama, sí, mi mamá me ama, ahí está mis amores, muy bien, entonces lo quedamos acá, ah, mi mamá me ama, muy bien mis pequeñitos, a ver, seguimos, dice acá, él se llama Luis, Entonces de frente, vamos a la mayúscula, dice, Luis, ah, mira la luna, entonces decimos, Luis, mira la luna, mis pequeñitos, ¿ustedes ya saben leer mis pequeñitos? Sí, muy bien, entonces, muy bien, entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, a ver, seguimos, mi pequeñito, dice, Luis, mira la luna, muy bien, excelente, a ver, seguimos, mi pequeñito, dice, A ver, a ver, a ver, aquí, Daniela, claro que sí, va el primero, Daniela, tiene 2 dados, perfecto, mis pequeñitos, muy bien, Daniela, tiene 2 dados, ¿volvemos a leer otras opciones? ¿Sí? Ese sapo se asea. Muy bien, bravo. Mi mamá me ama. Perfecto. Muy bien. Decimos, Luis mira la luna. Sí, mi pequeño. Muy bien. Dice, Daniela tiene dos dados. Daniela tiene dos dados. Muy bien, pequeñitos. Excelente, mis amores. Entonces, mis amores, ahora practicar mis pequeñitos en su cuadernito ahí y hacer las tareitas que he enviado. Mis pequeñitos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase, mis amores.